A partir del martes 3 de mayo no se permitirá el ingreso o recibo de internos en las cárceles de Bellavista, Itagüí y El Pedregal, informó a través de un comunicado de prensa el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciario, CEUP, debido al alto grado de hacinamiento en el interior de las cárceles, la mala y en otras ocasiones hasta nula prestación de los servicios de salud al personal interno por parte de las entidades encargadas. La decisión se tomó después de que varios representantes de los dragoneantes agotaran todos los medios y mecanismos para un diálogo con el Gobierno Nacional, administraciones municipales del Valle de Urra y los altos mandos del INPEC. El CEUP seguirá con las remisiones o traslados de internos a los despachos judiciales de acuerdo con las disposiciones de seguridad establecidas, desde que no se ponga en riesgo la integridad física del personal tanto de internos y los guardias. El detrimento de las instituciones penitenciarias y la violación de los derechos fundamentales y labores del personal de presos y funcionarios también hacen parte de las razones de la decisión del CEUP.